Novena, en honor a Santa Mónica, sexto día, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío, Jesucristo, divino Redentor y Salvador de las almas, que por las piadosas lágrimas de tu sierva Mónica te dignaste convertir enteramente a ti el corazón de su hijo Agustín. Y desde el día de su total y dichosa conversión le inspiraste que hiciera siempre frutos de verdadera penitencia. Por las lágrimas benditas de aquella madre y por la sincerísima conversión de aquel bienaventurado hijo, concede misericordioso nuestras almas aquel deseo de verdadera contrición que alcanza con seguridad el perdón de toda culpa, aquel llanto de sincero arrepentimiento que borra toda inquietud y toda mancha, y el hacer tales frutos de penitencia que devuelvan la justificación y la paz a nuestro espíritu contrito y humillado, que de veras se convierte a ti y desea verte desenojado para siempre. Amén. Oración preparatoria para todos los días Oh gloriosa Santa Mónica, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable, a quien Dios infundió el espíritu de oración y concedió aquel don de lágrimas con que supiste hacer violencia al Dios de las misericordias, para que se compadeciera de tus gemidos, escuchara tus plegarias y te concediera el fin de todos tus deseos. A tus pies venimos hoy, las que sufrimos y lloramos en los tristes caminos de la vida, a suplicarte que nos alcances el espíritu de oración que vos tuviste y la compunción que merecen nuestras culpas, para que derramando con humildad nuestro corazón ante el Dios de toda piedad y misericordia, alcancemos la gracia de vivir la santa vida que vos viviste en la tierra y merezcamos la gloria que tú gozas ahora en el cielo, acompañada de nuestros padres, esposos e hijos y de todos los que por la sangre y el afecto nos pertenecen y son en Jesucristo Señor nuestro, amados y queridos de nuestro corazón. amén sexto día esperanza oh Dios omnipotente y Padre de toda consolación que te dignaste alentar tanta esperanza en el corazón de tu sierva Santa Mónica, que en los días más amargos de su tribulación, cuando su hijo más se alejaba de ti, nunca dejó de esperar con gran confianza en el cumplimiento de sus deseos y en la consecución de tus misericordias. concédeme concédeme por su intercesión y méritos aquella firme esperanza que ella tuvo para que jamás desfallezca yo en mi oración y merezca conseguir lo que te pido para consuelo de mi alma y tu gloria amén rezamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pedir la gracia que se desee conseguir en la novena por intercesión de la bienaventurada Santa Mónica oración final para todos los días gloriosísima y bienaventurada Santa Mónica grande en la paciencia magnánima en la esperanza dichosa en el triunfo mujer sabia y prudente que supiste edificar tu casa y en ella resplandeciste como el sol cuando amanece en las alturas del cielo y en todo fuiste ejemplo esclarecido de mujer cristiana ahora que estás ya en la tierra de los que viven para siempre donde no hay llantos ni gemidos ni dolor alguno acuérdate de las que todavía gemimos y lloramos en el valle donde tú gemías y llorabas e intercede ante el Señor para que tenga compasión de tantas madres y esposas en sus tribulaciones y trabajos y para que recoja nuestros gemidos y escuche nuestras plegarias y nos conceda como a ti el fin de todos nuestros deseos y merezcamos un día reinar y descansar en la gloria como tú rodeadas de todos los seres queridos de nuestro corazón y bendecir así contigo las eternas misericordias del Señor por los siglos de los siglos amén ruega por nosotros bienaventurada Santa Mónica para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo oración oh Dios consuelo de los afligidos y salud de los que en ti esperan que aceptaste misericordiosamente las piadosas lágrimas de la bienaventurada madre Mónica por la conversión de su hijo Agustín concédenos por la intercesión de entrambos que lloremos nuestros pecados y encontremos la indulgencia de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor amén apóstoles de su amor de su hijo Agustín de su hijo Agustín madre Mónica de su hijo Agustín y alf ancor